El Zacatepec, uno de los equipos con más historias de fútbol mexicano y con dos campeonatos en su vitrina, está de regreso. Un empresario compró la franquicia del Irapuato y la llevará al municipio de Zacatepec, Morelos, para que la próxima temporada juegue en el Ascenso MX, con el nombre de Cañeros, en el Estadio Agustín Coruco Díaz. Todo el sueño de que el Zacatepec tuviera de nuevo un equipo de fútbol lo empezaron en 2005, seis personas que eran fiel seguidores del club. Ellos formaron un patronato que creció poco a poco hasta llegar a ser 563 seguidores. Primero formaron un equipo amateur, después compraron una franquicia de la tercera división y hace dos años adquirieron un equipo de la segunda división de talentos. Rafael Rojas, presidente de la promotora deportiva Zacatepec, afirma que los habitantes del municipio estaban molestos con los clubes que jugaban un tiempo en la ciudad y luego desaparecían. Nosotros decidimos hacer este proyecto porque nos habíamos cansado de que vinieran equipos a cachondear el nombre. Seis meses y se iban y volvían a dejarnos con la ilusión. Nosotros quisimos hacer esto para que el equipo llegara y se quedara. Definitivamente el equipo viene, llega y se queda y aquí van a ser sus raíces para que no se vuelvan a ir. Hace dos años, Graco Ramírez, quien en esa época era senador de la República y desde el 2012 es gobernador de Morelos, fue un juego de los cañeros del Zacatepec y se sorprendió con la cantidad de aficionados que veía en el partido y prometió apoyar al equipo. Mira, porque él cuando vino a un encuentro de fútbol, él llegó y vio la cantidad de gente, no había arriba de 5 mil personas con una tercera división. ¿En qué año estamos hablando? Estamos hablando de hace dos años y medio aproximadamente y vio la cantidad, estábamos en una liguilla y vio impresionantemente lo que no se da en ningún equipo de tercera división. Nosotros lo teníamos acá, él se dio cuenta de que había que rescatar y creyó, le platicamos, le mostramos el proyecto y creyó en nosotros. Desde que Ramírez asumió la gubernatura, buscó y encontró un empresario que financiara al club, el cual adquirió la franquicia del Irapuato. Desde hace algunos años, ya siendo senador, ahora gobernador del estado, tuvo la visión de observar, de creer en el proyecto de nosotros y de apostarle, de apostarle al deporte, a la educación y tan es así que ahorita que ya es gobernador, limpió su palabra, está el equipo de ascenso que lo iban a ascender. Bueno, estamos en menos de dos meses para que esté aquí ya el equipo de la liga de ascenso ya participando. Llegó, tuvo un acercamiento con nosotros la directiva y posteriormente se fueron dando más acercamientos. Estuvimos apoyándolos a él en los proyectos que él tenía, siempre estuvimos de la mano con la iniciativa privada que es la que trae el equipo de liga de ascenso y ya todo es una realidad, ya únicamente estamos esperando los tiempos. Es una realidad que el estadio ya está en plena remodelación, es una realidad que ya hay una liga de ascenso que viene y que se va a llamar Zacatepec 1948. El Zacatepec jugará en el estadio Agustín Coruco Díaz, el cual está siendo remodelado y se reinaugurará el 15 de julio próximo. Con imágenes de Gerardo Flores, Luis Salazar reportero, enviados especiales a Zacatepec Morelos, Récord TV.